¡Pevadero! ¡Ay, esperen! ¡A ver! ¡Descenso! La verdad... Vámonos rápido, papi. Al Nottingham Forest... Por lo que me quedé... No les veo chance, güey. O sea... Siento que la van a sufrir muchísimo. Siento que no tienen oportunidad, güey. O sea, sí son un equipo histórico y todo el pedo. Que ganan dos Champions. Pero son como Lev Yashin. Sus dos Champions las ganaron en el año del caldo. O sea, para que se hagan una idea. Yo creo que sus dos Champions todavía seguía vivo el pintor austriaco aquel. Que logró cosas importantes. Bueno, no, no, no cosas importantes. Más bien, hizo cosas malas. Pero... Que se quedaron en la historia. ¿Ok? Va. Luego... Este es el Luton o Lutonwich Town, ¿no? ¿Cómo se llama? La neta... Luton Town. Sí, es el Luton Town. Yo sé, está bonito. Que pelee, que luche. Bla, bla, bla. Le, le, le. O sea... Con todo respeto a Luton Town. A mí siempre me gustan las historias de superioridad. Del equipo que no se rinde. Del que juega contra el City. Y pierde solo 1-0. O lo deja 0-0. Y hace un partidazo. Pero con todo. Y el partidazo que dio. Esa lista es del año pasado. Ah, pues ya descendió, güey. Entonces, ¿quién es el que está, Luis Fepal? Yo... Yo... Aquí está. Estaba... Y Pistown. Yo creo que decían de Nothing Can Forest. Y después... Y después... Aquí tal vez me la estoy mamando. No lo sé. Pero yo creo... Que el Bormut con todo y que fichó un mexicano al Julián este... Al Julián... ¿Julián Álvarez? No, Julián Álvarez. Julián Álvarez es el argentino. Eh... Con todo y que ficharon a Julián Araujo. Que él ni siquiera va a jugar. O sea, no va a ser titular ni de pedo. Siento que va a ser... Con mi Bormut... Con mi Bormut de toda la vida, ¿no? Este... Ok. Luego, media tabla. Ok. En esta parte... Yo creo que va a quedar... El Crystal Palace. El Fulham. O el Bradford. Es buena, eh. Es que como Raúl Jiménez no le mete un gol ni al arco iris. El Bradford o el Fulham. Ah, no. El Everton. Sí, porque si no puse que el Everton desciende... El Everton aquí. Everton y aquí. Y luego... Aquí si pondría... Fulham. De 15. Bradford. Bradford. Y finalmente... ¿Saben quién podría ser el Leicester? Ajá. Exacto, amigos. Porque el Leicester acaba de ascender. El Leicester acaba de ascender. Eso que tienen a Barbie. Que Barbie es un pinche capitanazo. Que amo. ¿Vieron cómo le dijo? Yo tengo una Champions y tú no. Al argentino este que se me olvidó su nombre. Bueno, ese argentino tiene un mundial. Pero bueno, le dijo... Yo tengo una Premier. Bueno, se lo dijo más bien a la afición del Tottenham, ¿no? Yo tengo una Premier. Y tú no. Y wey, seamos sinceros. ¿Qué era más difícil? ¿Que Argentina ganara el Mundial? ¿O que Leicester? ¿O Leicester? ¿O como chingado se pronuncie? Ganara una Premier. ¿Qué es más difícil, wey? Al Chile. Seamos sinceros. La Premier, ¿no? Mil veces la Premier. La verdad... O sea, creo que tiene... Vi un comentario que decía así. El Mundial tiene más prestigio. Pero la Premier que ganó Vardy era más difícil que el Mundial que ganó este wey que se me olvida su nombre. Perdónenme. No es que sea malo, ¿eh? Es bueno. Es bueno. El defensa central, pero se me olvida su nombre. La Premier de Vardy fue difícil. Sí, wey. Además fue máximo goleador. No, lo de Vardy. Vardy mil... Yo creo que mucho mejor. Cristian. Cristian Romero. Cristiano Romero, ¿eh? Pensando en el GOAT. Cristian Romero. Bicampeón de América y campeón del mundo. Sí. Pero no de Premier. ¿Y dónde juega? En la Premier. Ok. Mitad de tabla. Mitad de tabla. Aquí voy a poner al Brifton. Al Southampton. Al Chelsea. Y ahí ya va. Yo creo que sería... 8 Chelsea. No, bueno, no sé, la verdad. Bueno, da igual. Pero 8, 9, 10. Y me faltan otros. Yo pondría aquí... Al Newcastle. 8, 9, 10, 11. Sí, los Wolves, los Wolves. Claro, los estoy dejando muy arriba, los Wolves. Es más... No, los Wolves tienen buen equipo. Sí, los Wolves. Al tampón. Al tampón lo pondría en la mitad de tabla. Y final... No, ¿sabes qué estoy pensando, güey? No, sí está bien, sí está bien, sí está bien esto. Y luego, Conference League. Sinceramente, creo que el Aston Villa puede repetir con el Divo Martínez. Este, el Divo ahorita está en Champions, ¿no? Es que el Aston Villa hizo muy buena temporada, güey. Pero bueno, Aston Villa. O West Ham, güey. West Ham, ¿no? Mira, justo en el chat me están comentando West Ham. Pero es que Full Ham no me gusta, güey. Yo no creo que el Full Ham tenga buen equipo. Sí, el Aston mínimo Europa... Sí, por eso lo quité. Aston yo creo que mínimo Europa League. O sea, campeón. ¿Quieren que me salte el campeón de una vez? Porque creo que ya lo sabemos todos. Europa League... Yo creo que el Manchester United, perdón. El Manchester United no me gusta. No me gusta nada, güey. Luego. Arsenal. Aquí. Sí, yo lo pondría así. Ya, me voy a ir en seco. No, 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 no. Tranquilos. ¿Qué pensaban? ¿Qué iba a poner a Liverpool de campeón? ¡No! Así. ¿Y Liverpool? No sé, güey. Tal vez así. No. No, voy a confiar con el Liverpool. Voy a confiar en el Liverpool. Voy a confiar en el Liverpool. Yo creo que... Dejen, le bajo el zoom. Yo creo que el Arsenal... Ah, es cierto. Ah, se la creyeron, güey. No, esta, esta. Yo creo que, güey... Es la Granjeros League. Es 100% la Granjeros League. Este... Me parece correcta, güey. O sea... Y cuando digo Granjeros League es que la gana el City siempre. O sea, a eso es a lo que me refiero. Creo que el City va a ganar fácilmente la Premier League otra vez. Creo que el Aston Villa... No digo que va a quedar en segundo, ¿eh? O sea, cuando pongo el Aston Villa ahí, no digo que en segundo. Es más, yo creo que el segundo o el que más va a competir otra vez va a ser el Arsenal. De Liverpool tengo dudas. O sea, de Liverpool me gusta, pero ya que ya no está Jurgen Klopp. Y en su última temporada con Jurgen Klopp jugaron horrible. Del Tottenham... Del Tottenham no espero mucho. Y del Manchester United tampoco. Pero creo que van a estar compitiendo. De hecho, pero el Aston Villa está jugando bien, güey. De hecho, está en Champions, ¿no? El Aston Villa. O sea... Creo que... Creo que aquí tendría más mis dudas, güey. Y veo que muchos se quejan, sobre todo de la media tabla. Pero la neta tampoco, voy a ser sincero. No es como que siga mucho a estos equipos, ¿eh? No es como que cada fin de semana me levante y diga... ¡A huevo! Tengo muchas ganas de ver un partido del... ¡Wolps! ¡Qué ganas tengo de ver al Wolps hoy, ¿no? O al Fulham hoy. O al Southampton hoy. No es como que... Me... Me... Diga... ¡Wow! Siete de la mañana hay que ver al Bredford. ¿Me explico? Pero bueno. En los comentarios. Los que no están en vivo. En los comentarios. Pongan si están de acuerdo. O cuál sería su predicción para la Premier League. ¡Leg! 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 ¡Leg!